De regreso en Cátedra Médica, hoy nos acompaña la doctora invitada del doctor Cristian de los Santos, la doctora Amalia Pimentel, quien es odontóloga, ella tiene una especialidad en endodoncia, es la presidente de la Sociedad Dominicana de Endodoncia también y secretaria general del Colegio Dominicano de Odontólogos. Con ella hoy vamos a estar conversando sobre diabetes y salud oral. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad para orientar a la población, ¿verdad?, que siempre necesita de estas orientaciones. Así es, y motivar a la gente también desde este momento a que si tienen alguna inquietud o si usted tiene un paciente diabético y necesita saber sobre los cuidados de la salud bucal que deben tener, pues pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Dr. LaFontaine, usted arranca porque lo veo motivado, quiere preguntar adelante. Sí, primero lo que dije fuera de cámara, decirlo. Ah, sí, ok. Ustedes dos como que vinieron vestidas de príncipes rojos. Es que hoy es el primero de diciembre, doctor. Y a mí me tocó, sí, de espina. Yo soy la espina que está protegiendo a estos dos príncipes rojos. Doctora. Gracias. ¿Qué es eso? Usted es odontóloga e endodoncista. Ajá. ¿Y qué es esto? La endodoncia se encarga del diagnóstico y del tratamiento de la pulpa dental o como todo el mundo lo conoce, el nervio. Cuando usted tiene un dolor en un elemento dentario o en un diente, ¿verdad?, yo me encargo de quitárselo. ¿De quitarle el diente? No, de quitarle el dolor, el dolor. Ah, hable claro. El dolor, doctor, el dolor, tratando el nervio. ¿Y cómo se llama ese procedimiento, doctor? Endodoncia o tratamiento de canal. El tratamiento de canal, así es como la gente lo conoce. De los odontólogos, ustedes, los endodoncistas, ¿lo dije correcto? Sí, correctísimo. Además de los macilofaciares, ¿son los de los pocos que entran en contacto con la sangre del paciente? No, no, no. También están los periodoncistas. ¿Los periodoncistas? Los periodoncistas, ¿por qué? Que son los que se encargan de las encías. Ellos trabajan también las cirugías periodontales, lo que es también los raspajes, si tienen contacto con la sangre también. Que, precisamente, el tema que vamos a desarrollar hoy, los pacientes diabéticos se ven afectados en esa parte de la parte periodontal. Vamos a ver, doctor. Vamos a iniciar de manera correcta. ¿De qué manera afecta la diabetes a la salud dentaria de un paciente? Bueno, básicamente, afecta a lo que son, lo que es los tejidos de soporte del diente. ¿Cuáles son los tejidos de soporte del diente? Está la encía, está el ligamento periodontal, está el cemento y también está el hueso. Entonces, un paciente diabético no controlado, porque es bueno hacer esa observación, que no esté debidamente medicado, se ve gravemente afectado a nivel periodontal, que así es que nosotros le llamamos. Además de otras implicaciones también que hay, pero lo que más afecta es al periodonto. A nivel periodontal. Exactamente. Entonces, una pregunta, doctora. Cuando ustedes están evaluando a un paciente, el odontólogo, ¿verdad? Y más, cuando le va a hacer algún tipo de procedimiento. En la evaluación, ustedes no solamente se circunscriben al diente. Ustedes tienen que ver el paciente de manera integral para saber si es la patología. Muy bien, muy bien. O sea, ¿cómo hacen ustedes esta evaluación? No, es correcto. O sea, inmediatamente el paciente llega a la consulta, nosotros comenzamos a realizar lo que es la anagnesis. Nosotros tenemos un cuestionario médico, cuestionario de salud. No nada más nos circunscribimos a lo que es, no vemos al paciente como un diente, sino lo vemos de manera integral, que eso es lo correcto, para uno poder hacer un buen plan de tratamiento y diagnosticar. Y no solamente para determinar si es diabético, también otras enfermedades crónicas como la hipertensión, también saber que estaban hablando ahorita del VIH y de otra serie de enfermedades que nos podemos dar cuenta con el cuestionario, con la anagnesis que se le realiza al paciente. Pero entonces, doctora, en ese cuestionario el paciente puede omitir información. ¿Qué tan complicado puede hacerse esto si, por ejemplo, un paciente diabético, que es el caso que estamos tratando en el día de hoy, omite esa información? ¿O ustedes se valen de otros recursos, como quizás mandar a hacerle analíticas al paciente para verificar que todo lo que dice ese cuestionario es real? Mira, en el cuestionario, nosotros tenemos un cuestionario que dice directamente, usted es diabético, él puede decir que no, pero hay otras preguntas que nosotros le hacemos, usted toma mucha agua, va mucho al baño a orinar, tiene constantemente hambre, entonces uno va como armando el muñeco, porque a veces los pacientes, como dice usted, ocultan las cosas, pero es muy raro. O a veces no saben también. Exacto, es raro, pero es importante que el paciente, no nada más con la diabetes, también con otras enfermedades como la hipertensión, otro tipo de desórdenes o de patologías que tenga, es importante que le informe, porque de eso depende el éxito del tratamiento y la planificación del mismo. Claro, entonces por eso es la importancia de que el paciente sea consciente y pueda dar la información de su estado de salud al especialista. Exactamente, eso es lo más importante, que el paciente sea consciente. Claro. Pero siendo un poquito más específico con la pregunta que acaba de hacer Liz, ¿ustedes tienen algún médico, aunque sea algún médico generalista o médico, o sea, para esos casos, borderline, poderlo consultar, mira, espérate, vamos a mandárselo a la doctora Lizania Sarcedo y que ella me diga a mí. Sí, obviamente, obviamente, nosotros, inmediatamente el paciente dice que es diabético, nosotros lo primero que le, claro, dentro de las preguntas, su medicación, si está controlado, ¿verdad?, le mandamos a hacer también su analítica. Pero si hay que hacer un procedimiento ya más, diríamos, tipo un implante dental, tipo cirugía maxilofacial, la misma endodoncia, uno normalmente le manda a su médico, a su endocrinólogo, para que el médico dé la autorización. Exacto. Eso siempre nos cuidamos de esa parte ahí. Excelente. Buenos días, doctor Cristian de los Santos. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Saludar a los ministros de labura, a los técnicos y a todo el personal que siempre nos apoya. Saludar al doctor La Fontaine. Gracias a la doctora que está con nosotros. Qué bueno. Estas son informaciones muy puntuales y de manera específica, muy necesarias para los pacientes con diabetes que nos escuchen. Tenemos un gran público de pacientes con diabetes que cada viernes, en viernes de endocrinología, están con nosotros, para los médicos también. Y estas orientaciones pues van a servir de mucho. Eso es así. Doctora, entonces ya usted especificaba todo ese proceso que agotan en esa primera consulta del paciente que llega a odontología a atenderse, que debe llenar su cuestionario, que se evalúa, que si es diabético hay que investigar si está todo en control y todo lo demás. Entonces, ¿hay algún tipo de procedimiento odontológico que esté restringido para los pacientes diabéticos? No, no, para nada. Siempre que el paciente esté controlado, que sus niveles estén dentro de lo normal, puede aplicar para todo tipo de tratamiento. Obviamente, como dije ahorita, lo que más afecta es el periodonto en los pacientes controlados. Y a veces los no controlados también pueden tener su inflamación de encías. Primero tratamos la inflamación de las encías y luego vamos ya a los procedimientos más invasivos. Pero aplican. Aquí la palabra mágica es paciente controlado. Eso es la clave. Esa es la palabra mágica. Lo vamos a escuchar varias veces. Y hablar de control es importante porque la gente piensa que los diabéticos no son personas normales. Y los diabéticos son personas normales. Claro. Lo que tienen es una condición que se llama diabetes. Y esa condición llamada diabetes o azúcar, como mucha gente le dice, entonces debe estar controlada o compensada. Si el paciente diabético está con sus niveles de glicemia o glucemia en un rango de aceptación, puede hacerse cualquier procedimiento odontológico bajo la supervisión con la medicación. El médico encargado de este paciente le orientará sobre la medicación, qué cantidad de insulina se va a poner en el caso de insulina, las pastillas, todo lo demás. Y que debe usar antibióticos. Cada día más la enfermedad periodontal se hace más importante en los pacientes diabéticos porque con frecuencia, con mucha frecuencia, es la causa de la descompensación. Antes se pensaba en el pediabético, en las infecciones de bioordinarias, pero la enfermedad periodontal es muy frecuente. Diríamos que quizás sea la enfermedad más frecuente de todas las enfermedades. Y esa situación amerita que el paciente con diabetes visite su odontólogo con más frecuencia. Y además que debe ser, y hay que examinarle la boca, las piezas, casi no que somos odontólogos, pero sí saber que ver esa enfermedad. Porque con frecuencia tenemos esas infecciones periodontales. Háblenos de esas infecciones, doctor. Sí, doctor. Hay investigaciones recientes que también no necesariamente, bueno, ya tenemos la enfermedad, ¿verdad? La diabetes ataca al periodonto, pero también investigaciones recientes nos dicen que si está la periodontitis, o sea, que la periodontitis puede provocar una diabetes porque la bacteria entra al sistema inmune, entonces activa lo que son las citoquinas, ¿verdad? Que usted sabe que se activa todo lo que es el sistema inflamatorio, ¿verdad, doctor? Ustedes me ayudan ahí en eso. Y entonces ataca lo que es el páncreas. Entonces en el páncreas ya se produce la insulina. Y ya de ahí puede derivarse lo que es una diabetes, doctor. Y lo peor aún es que puede ser que esta condición periodontal, estas infecciones, el periodontista, como usted dice, y otras pueden tener absceso dentario, ¿verdad? Esto puede provocar la migración bacteriana que ya nos decía siempre el maestro doctor Mariano de Filló, que solamente con crujir los dientes hay una migración de bacterias a la sangre. Así es. Entonces, si estos pacientes diabéticos tienen una bacteremia elevada, entonces puede también ocasionar infecciones en otras áreas de su cuerpo, corazón, endocarditis bacteriana, riñón. Así es. Antes de hacerle una pregunta a ustedes, domenios, es para que el público vea y entienda una orientación de la cátedra médica. Así como el beso es de sabroso, es de peligroso, es de peligroso. Sí, doctor, yo voy a decir algo importante aquí con el beso y el asunto de que las personas, cuando uno lo orienta que le está dando prevención y le dice que la caries dental es contagiosa, la caries dental se pega. ¿Usted ha dado una información? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ya usted sabe que el beso es algo. Va a haber que hacer una vacuna contra la caries dental. Mira, una pregunta a ustedes. ¿Pudiera la enfermedad periodontal ser el primer aviso de una diabetes en proceso? ¿Pudiera? Pudiera ser. Pudiera ser. Se tienen que dar varios factores. La inflamación, morir, pérdida de peso del paciente, él siente ardor en la boca, le puede ocurrir lo que es la resequedad o serestomía. Tienen que darse varios síntomas y signos, ¿verdad, doctor? Sí. Para ver si se puede. Realmente, tenemos una llamada. Sí, sí. Vamos a darle paso a la gente. Sí, buenos días. Cátedra médica. Tiene una preguntita. Yo me di el azúcar estos días una vez después de almorzar y estaba el 149. Esa es la persona que me dio la glicesina que estaba en sangre normal que fue a almorzar. Sí. Entonces, quiero saber... ¿Usted es diabético? ¿Lo conocido? Sí. ¿Cuál es el rango después de almorzar y en ayunas que tiene una diabetes controlada? Muy bien. Y si la metformina es ideal para mantener la glicesina controlada. Sí. Escuche por las redes. Para muchos pacientes la metformina puede ser suficiente, pero para la gran mayoría de los pacientes la metformina sola no lo será, sino que tendrá que ir combinada con otros medicamentos. Pero un nivel de control adecuado para un paciente con diabetes es diferente al paciente que no es diabético. Para las personas no diabéticas los niveles normales de glicemia es de 60 hasta 100. Y para un paciente diabético en ayunas, estos valores son ayunas, debería ser entre, diríamos, 80 y 120. Si ya ha ingerido alimentos, lo ideal es que espere cualquier tipo de alimento al menos dos horas después. Y dos horas después debe estar un poco alta el azúcar. Y un poco alta pudiera ser entre 140 y 180. Eso es un rango adecuado. A cualquier hora del día, al azar, a cualquier hora del día, a cualquier hora del día, repito, podría ser que la glicemia entre 100 y 140 sea el rango adecuado. Un rango adecuado óptimo es de 100 a 140. Que tenga más de dos horas de haber comido a la hora de acostarse. Ese es el día que el paciente está controlado. En ese momento, recordando que la glicemia que usted se hace por el aparatito es una fotografía instantánea, como dice a Maurice, es una fotografía del momento de cómo usted está. Entonces, usamos los niveles de hemoglobina glucada o glucosilada. Y debe estar entre 7 a 7.5% para adecuar, es decir, que está controlado. Si el paciente es mayor, diríamos de 75 años, ya se usa, es más flexible. Y aceptamos hasta un 8%, que no es lo mismo en una persona más joven. Esos son rangos de referencia. Un número que debe recordar es de 100 a 140. Es importante que usted hoy pueda comunicarse con nosotros, si no se quede con inquietud. Sobre todo si usted es un paciente diabético y necesita alguna orientación. 8096-829-850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina. Y 833-380-0062. Una vez, doctora Amalia Pimentel, que se conoce que ese paciente es diabético, que se confirma que es un paciente que está controlado. ¿Hay algún tipo de cuidado especial que se deba tomar con ese paciente a la hora de realizar los procedimientos odontológicos que requiere? Sí, lo primero es que las citas de esos pacientes tienen que ser temprano en la mañana. ¿Por qué? Bueno, por el asunto, doctora, ¿usted puede explicar eso del cortisol y el paciente siente menos aprehensión? ¿Usted puede explicar esa parte? Sí, es correcto. Hay un tema, sí, que bueno, lo mejor es que el paciente vaya temprano sin una situación de emergencia, porque hay que tomar en cuenta que si hay una situación de emergencia, a cualquier hora hay que atender al paciente y entonces hay que controlar el leucema. A veces puede llegar con la azúcar alta y se puede, si la situación es muy urgente y apremiante, se le puede medicar al paciente con insulina, soluciona para controlarse el leucema en el momento y resolver el problema que de inmediato pueda tener el paciente. Quizás haya que hacer una, como dicen ustedes, una exodoncia, ¿no? Exacto. De urgencia. Pero también vemos que los pacientes a veces tienen mucho miedo a la anestesia. La aprehensión. La aprehensión y piensan que no van a coger la anestesia porque son diabéticos. Exacto. Hay un tipo de anestesia que se llama silocaína, que nosotros les recomendamos que debe ser sin epinefrina porque la mayoría de nuestros pacientes pues tienen hipertensión arterial también, de manera conjugada con la diabetes. Entonces, ese tipo de cosas. Y a veces hay que medicar, poner antiinflamatorios y otros antes de hacer un procedimiento. Hay ciertos parámetros. La hora mejor debe ser la de la mañana porque en ese horario el paciente puede ir ya medicado sin tener el estrés de larga espera porque es importante que los pacientes con diabetes se atiendan temprano para evitar, o mejor dicho, para tener un mejor control de los niveles de glicemia en horario más temprano. Que una de las razones por la que ese paciente si va por una emergencia pueda tener el azúcar alta es por un dolor. El dolor le va a provocar que sus niveles de azúcar se alteren. Entonces, una vez ya tenemos eso controlado, podemos seguir con el tratamiento normal que lleva el paciente, ¿verdad? Entonces, se le dan sus indicaciones. Este es un paciente que debe dársele intrusión de higiene oral. Deben de ser, con eso constante, cambiar su cepillo de diente cada tres meses. Deben visitar el odontólogo tres veces al año. Por ejemplo, tres o cuatro veces. Si no tiene problemas. Exacto, si nosotros en condiciones normales les sugerimos a los pacientes que vayan dos veces al año, el paciente diabético tiene que ir de tres a cuatro veces al año. Entonces, la alimentación, obviamente, que es importante en todo esto, qué alimentos debe consumir y nada, y los tratamientos se le... Y se ajusta. Volvemos a lo mismo, está controlado. Y se ajusta el tratamiento porque a veces cuando el paciente lo trae una cirugía, un paciente no va a poder tener la ingesta igual que antes. O sea, que quizá dure dos o tres días comiendo menos, se indica que hay que ajustar los medicamentos. Y destacar, destacar ahora que el doctor mencionó la palabra cirugía, que los pacientes diabéticos tienden a tener un postoperatorio un tanto diferente. Mire, doctora, eso lo vamos a detallar luego de esta pausa, porque entiendo que es un punto muy importante y que debemos desmenuzarlo para que la gente se quede con la información. Quédense con nosotros porque volvemos en breve.